buenos días hoy te voy a mostrar cómo activar y desactivar la luz led en dji action 2 para bueno desactivar estos dos leds hay que deslizar el dedo hacia abajo así para ver estas opciones pulsar el icono de ajustes y aquí buscamos la opción led está aquí y bueno desde aquí podemos desactivar la luz verde y activarla de nuevo muchas gracias por ver el vídeo te invito el comentario abajo y suscríbete al canal hasta luego y